... Muy buenos días, empezamos Encuentros, el repaso a la actualidad de la Iglesia en Valencia, en una semana en la que estamos especialmente conmocionados por lo que está ocurriendo tan cerca de nosotros en la guerra entre Rusia y Ucrania, o de Rusia hacia Ucrania, mejor dicho. Es cierto que esta semana hemos conocido o nos hemos interesado por cómo está la comunidad católica ucraniana en la diócesis de Valencia y la verdad es que están francamente preocupados. Es por ello que en todas las parroquias se está proponiendo que haya misas y que haya encuentros de oración para intentar acompañarles en este dolor, para intentar estar a su lado. También el Cardenal Cañuzares, arzobispo de Valencia, ha convocado precisamente con este llamamiento a que le acompañemos en la Catedral de Valencia el lunes a las 7 de la tarde. Allí estarán también toda esa comunidad ucraniana para percibir el calor de la diócesis de Valencia. Vamos a hablar de otros temas que nos cuentan también Samuel Martos, buenos días. Buenos días. Y Marta Almela, buenos días. Buenos días. Pues sí, Amparo, vamos a conocer de cerca el documento de Voluntades Anticipadas, este testamento vital que nuestra diócesis está impulsando a través de una campaña puesta en marcha por la pastoral de enfermos y de mayores. No se vayan porque vamos a explicar con detalle en qué consiste este documento y todos los pasos para rellenarlo, Marta. Vamos también a hablarles de una realidad que preocupa a nuestra sociedad, pero de la que apenas se habla. Cada año miles de personas deciden quitarse la vida en nuestro país. Los expertos aseguran que estamos ante una pandemia silenciada. Con estos y muchos más temas empezamos Encuentros. Como les decimos, no podemos permanecer ajenos a lo que está pasando en Ucrania. Como nos dice también el Cardenal Cañizares, en la carta que ha dirigido a toda la diócesis, aunque está ocurriendo en países lejanos, nos afecta a todos. Y nos pide que recemos por ellos. Por eso ha convocado una oración junto a toda la comunidad ucraniana, precisamente este próximo lunes a las 7 de la tarde en la Catedral Marta. Así es, como nos dice nuestro arzobispo, necesitamos urgentemente la paz verdadera para dejar de vivir en tensión entre los países y volver a la concordia, al entendimiento y la colaboración. Y por eso insiste en el poder de la oración. Durante todo el fin de semana las comunidades de católicos ucranianos que viven en nuestra diócesis se reunirán para rezar por los suyos, para rezar por su país. Y además lo harán Marta en nuestra parroquia Nuestra Señora del Pilar de Valencia, en la parroquia Cristo Rey de Gandía, en Nuestra Señora de la Asunción de Edenia y en la Ermita de Guadasuar. Recuerden, estamos todos invitados a participar en esta oración el próximo lunes a las 7 de la tarde en la Catedral. Igualmente se nos invita a todos los que no puedan asistir a rezar desde sus casas, desde sus parroquias. También están previstas concentraciones este fin de semana frente al consulado en Valencia y en la Plaza de la Virgen para manifestar ese dolor y ese rechazo ante este ataque masivo de Rusia sobre Ucrania. Les hablamos de otro tema que también nos preocupa, especialmente por la gravedad del caso. Las muertes por suicidio en España casi triplican las registradas por accidentes de tráfico. Y el suicidio es ya la primera causa de muerte no natural. Pero de esta realidad nadie habla. Está rodeada de falsos mitos que la convierten en una pandemia silenciada, podríamos decir, frente a la que hay que actuar, con información y también con formación, Marta. En España, Amparo, una media de 11 personas decide dejar de vivir de forma voluntaria. En 2020, en nuestra comunidad, en la comunidad valenciana, murieron unas 440 personas a causa del suicidio y 32 de ellas tenían entre 15 y 29 años. Esta es una realidad que preocupa y mucho a la sociedad y en la que el movimiento diocesano junior se ha querido incidir. ¿Cómo? Pues dedicando una de sus sesiones formativas a este tema. Amparo González Cuenca, psicóloga y educadora de un centro junior, impartió esta sesión en la que insistió en la importancia de romper tabús frente al suicidio. Todos deberíamos tener conciencia acerca del suicidio, porque sí que es verdad que es un poco tabú. Y que sea tabú no ayuda para nada, ni a la gente de alrededor ni a esa propia persona que tiene esa ideación suicida. Es bastante importante también conocer cómo llega esa persona a ese punto, ¿no? A punto de decir, ya está, no quiero vivir más. Y todo lo que me aporta la vida no supera lo malo, ¿no? Entonces, es importante conocer todos, 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 lo básico de qué es el suicidio, cuáles son las señales del arma, los factores de riesgo y protección, para que así todo el mundo tengamos como un mínimo conocimiento para luego poder decir, ¿puedo ayudar a alguien? Sé hacerlo, voy a hacerlo. Pues expertos como Amparo recomiendan desterrar de una vez por todas esos mitos acerca del suicidio. El primero de ellos es creer que las personas que tienen intenciones suicidas no lo comunican, ya que en realidad nueve de cada diez lo manifiesta incluso abiertamente. La charla ofreció algunas claves para detectar las primeras señales de alarma. Importante, señales verbales y no verbales. ¿Cuáles son las verbales? Estoy cansado de vivir, no podéis hacer nada para que esto cambie, esto nunca va a mejorar, estoy cansado, cansada. Son señales que nos dicen que esa persona está dejando de luchar, ¿no? Y luego las no verbales, pues puede ser la apatía, que es la falta esa de ganas por hacer las cosas. La falta de apetito, las alteraciones en el sueño, esa persona que te manifiesta que no quiere hacer nada, que antes sí que le gustaba. Son ese tipo de cosas que si vemos autolesiones, cortes, quemaduras, hay que prestar atención y ahí es donde tenemos que incidir en la persona. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿En qué puedo ayudarte? Y nunca, o sea, eso es muy importante, nunca poner ejemplos de nosotros mismos. Frases como, no te preocupes, todos hemos pasado por ahí, yo también estuve en esa situación y todo pasa. Ese tipo de cosas no ayudan para nada. Lo que esa persona está pasando, para esa persona no es comparable a nada de lo que has podido pasar tú o su familia o nadie. O sea, es como que su problema está en un ámbito muy diferente al que puede estar el tuyo. Pues con todo esto, desde Junior se insiste también en la necesidad de establecer protocolos de prevención, de actuación, pero sobre todo de formación en el ámbito de las actividades de ocio y de tiempo libre, al igual que lo tienen actualmente los colegios. Denunciar un poco y aclamar que se cree un protocolo, por favor, para el tiempo libre. Muy importante, porque al final los colegios tienen su protocolo de detección, de prevención, de riesgo suicida, incluso de suicidio inminente, pero nosotros no. En lo que es el tema de tiempo libre, ocio, no tenemos ningún protocolo que nos diga qué tenemos que hacer en este caso. Y tampoco tenemos la educación necesaria para poder hacer frente a eso. Entonces, desde esto también solicitamos y pedimos que, por favor, se añada un módulo de salud mental a nuestro título, que al final es lo que nos forma, que es el título de actividades de tiempo libre, de monitor de actividades de tiempo libre. Pues precisamente hablando de atención, de la ayuda, de la escucha a las personas que están pasando por un momento difícil en su vida, queremos recordar al teléfono de La Esperanza, que está celebrando precisamente su 50 aniversario de su presencia aquí en Valencia. Es una entidad sin ánimo de lucro que realiza su labor a través del número 963916006. A lo largo de estos años ha atendido a cerca de 250.000 llamadas relacionadas principalmente con problemas psicológicos y psiquiátricos, como ansiedad, fobia, soledad y también por las crisis derivadas de la pandemia. Vamos a ver algunos datos de 2021. Respecto al año anterior, hubo un aumento de un 23% de llamadas en total. Se recibieron 10.458 llamadas solicitando ayudas. De todas estas llamadas, 403 personas recibieron algún tipo de terapia. Pero ojo que este dato es importante. Desde 2019 hasta 2021, las llamadas con intenciones suicidas aumentaron un 53%, un dato bastante alarmante. Como decíamos y ven en pantalla, en estos 50 años se han recibido cerca de 250.000 llamadas, que en la actualidad son atendidas por 100 voluntarios. Entre ellos hay psicólogos, psiquiatras, sanitarios y juristas. Vamos a recordarles el teléfono. Es el 963916006. Precisamente tras la aprobación de la ley de la eutanasia y ante el aumento de la preocupación entre los católicos sobre cómo será el proceder en el final de la vida por parte de los médicos y también en los hospitales, el arzobispado de Valencia está trabajando verdaderamente para proponer a los fieles el documento de voluntades anticipadas que cumple precisamente con la legislación y en el que se recoge también la forma en la que se desea vivir en estos momentos finales, Samuel. Sí, de hecho, este ha sido uno de los temas principales en el contexto de la Jornada Mundial del Enfermo. En nuestra diócesis se han organizado varios encuentros para explicar bien en qué consiste el testamento vital o como se denomina en nuestra comunidad valenciana, el documento de voluntades anticipadas. También se ha puesto en marcha una campaña informativa que llegará a todas las parroquias de la diócesis. Precisamente el encuentro diocesano de pastoral del enfermo de este año giró en torno a este documento en el que se explicó en qué consiste y cómo podemos rellenarlo. Luis Sánchez, delegado episcopal de esta pastoral de enfermos, destacó que se trata de una medida muy sencilla para defenderse frente a la eutanasia y a la vez para dar testimonio de nuestra fe. Nos encontramos ante una medida muy sencilla, muy sencilla, de defender, de defendernos de la eutanasia, de defender el derecho a la vida mío, de mis seres queridos, de mis feligreses, de mis mayores, de mis ancianos, de la gente que me rodea, de mis amigos, y a la vez proclamar mi fe cristiana. Que en la increencia en que nos movemos, decir que yo soy cristiano, que tengo fe y que creo en la vida eterna, es también muy importante. Que todo el mundo lo tenga bien claro, que creo en Dios, que es mi fe lo que me mueve a hacer este documento. Que soy cristiano, soy testigo de Cristo, que se entere todo el mundo. Pues por su parte, el letrado del Servicio Jurídico Civil del Arzobispado, Daniel Calabuch, destacó las bajas cifras en España de personas que han presentado este documento y recordó que en la Iglesia hay muchas herramientas, también jurídicas, para defender la vida en medio de una cultura de muerte. Le escuchamos. El Papa Francisco dice que incurable, de hecho, no es nunca sinónimo de incuidable. Y por esto lo recalco que es importante que todos nuestros mayores, nuestros ancianos, que tenemos que cuidarlos, que ayudarles en los momentos finales de la vida y defender esta cultura de la vida que este mundo, pues tanto nos apremia para el aborto, la eutanasia, el suicidio, tantísimas cosas, que vamos en contra cada vez. Y que sepáis que tenemos armas, que tenemos tanto jurídicas, tenemos armas y que estamos aquí para dar la batalla y defender la vida. Siempre y que no se puede cuestionar la vida de nadie que es preciosa y digna hasta el final de su día. La Iglesia en España, a través de la Conferencia Episcopal Española, anima a los fieles a presentar este documento para que se respete la voluntad de cada uno en el caso de perder la voluntad intelectual. Es una forma de manifestar qué tratamientos médicos se quieren recibir y cuáles no. Por ejemplo, se especifica que se administren tratamientos para paliar el sufrimiento, pero no la eutanasia. Y también se solicita una atención espiritual. Samus, ahora nos va a explicar más sobre el contenido de este documento y dónde podemos descargarlo. Lo primero, lo más sencillo, tienen que acudir a la página web del Arzobispado de Valencia, descargar el modelo en archivalencia.rj y después rellenar ese modelo con las preferencias. Lo fundamental ya está recogido, que creo en Dios, que no quiero la eutanasia, que quiero asistencia espiritual, pero se puede elegir si se quiere donar los órganos para alguien que los necesite, donar el cuerpo a la ciencia y dónde quiero ser atendido, si en casa o en el hospital. Después elegimos dos testigos que firmen el documento, elegimos a un representante que es una figura fundamental, aportamos la documentación, toda esta documentación, los DNIs y los SIPs, tanto el nuestro como el del representante y el de los testigos, y presentamos toda esta documentación al SAIP, que es el punto de atención al paciente de los hospitales valencianos y pues ya lo tenemos registrado. Sería tan fácil como esto, porque a partir de este momento nuestras voluntades ya aparecerán siempre junto a nuestra historia clínica, de modo que cualquier médico que vaya a cuidarnos en toda España, no solo en la comunidad valenciana, las podrá ver y a partir de entonces estará obligado a respetar esta voluntad nuestra. Cambiamos de asunto, el Cardenal Cañizares ha dado la bienvenida a los nuevos obispos de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, y de Ibiza, Monseñor Vicente Rivas, al incorporarse esta semana por primera vez a la reunión de la provincia eclesiástica valentina, tras las recientes tomas de posesión de ambos obispos. Así es, Amparo, el encuentro de la provincia, que como saben está integrada por las tres diócesis de la comunidad valenciana y las tres de las Islas Baleares. Allí el Cardenal Cañizares saludó a los nuevos obispos junto al resto de prelados en el Palacio Orzobispal de Valencia. Además, ha sido también la primera reunión de la provincia eclesiástica tras la visita limina que realizaron los obispos el pasado mes de enero en Roma, donde fueron recibidos por el Papa Francisco. Recordamos que Monseñor Vicente Rivas recibió la ordenación episcopal y celebró su toma de posesión como nuevo obispo de Ibiza el pasado 4 de diciembre. Por su parte, Monseñor José Ignacio Munilla tomó posesión de la diócesis de Orihuela Alicante el 12 de febrero. Aquí estamos viendo las imágenes. Y les contamos muchas más noticias en nuestra habitual ronda de noticias. La localidad de Yuxent ha celebrado una jornada eucarística por el aniversario del misterio de los corporales, cuya fiesta recuerda el 24 de febrero de 1239, cuando tuvo lugar la aparición de varias formas consagradas ensangrentadas tras un ataque musulmán a las tropas del rey Jaime I mientras participaba en una misa. El obispo auxiliar Javier Salinas presidió precisamente una misa solemne en la Basílica del Corpus Christi de esta localidad. Y la parroquia castrense de Santo Domingo, en Capitanía General, reanuda el ciclo de órgano Destellos del Barroco, con conciertos programados cada mes en torno al único órgano histórico barroco de la ciudad de Valencia. El primero de ellos tuvo lugar el pasado martes a cargo de David Morales, organista de la Basílica de la Virgen de los Desamparados. El próximo será el 30 de marzo a las 7 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. Y la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados sigue con sus visitas. Este fin de semana será a los pueblos de Sempere, Guadasequies y Bellus, por petición popular de los vecinos y feligreses que tienen gran devoción a la Mare de Déu. Además, durante el recorrido también pasará por los pueblos de Montaverner, Alfarrasí y Benisuera. Y el Secretariado Diocesano de Espiritualidad del Arzobispado ha ofrecido este miércoles una nueva conferencia, en esta ocasión sobre la espiritualidad del místico Charles de Foucault. La conferencia fue impartida por el sacerdote Aquilino Martínez Gallego. Pues ya lo saben que estas y muchas más noticias pueden encontrarlas cada día en archivalencia.org, también en el Semanario Diocesano para Aula y además pueden verlas en nuestro canal YouTube, que se lo recordamos, youtube.com barra archivalencia. Si no quieren perderse todos los vídeos que subimos y estar al día de la actualidad de nuestra diócesis, no se olviden de suscribirse. Nos vamos ahora hasta la Catedral de Valencia para mostrarles cómo el museo ha recuperado una obra que estaba en paradero desconocido desde 1939. Se trata de la parte central de una predela del siglo XVI, obra de Vicente Masip. Lo más curioso es que fue encontrada por una de las trabajadoras del Museo de la Catedral en una tienda de antigüedades. Este retablo es una tabla, la parte central está mutilada de una predela de un retablo entero del que ya en el Museo de la Catedral tenemos otras dos piezas. Es de una altísima calidad porque es de Vicente Masip, el padre de Juan de Juanes, y es la parte central de esta predela. Representa un Cristo paciente. Es una imagen de Cristo saliendo del sepulcro, sostenido por ángeles. Representa la resurrección de Jesucristo, pero tiene todas las llagas, todas las señales todavía de la pasión, incluso la corona de espinas y los clavos, las heridas de los clavos. Este es un tema que se repite bastante en la Edad Media. Cristo paciente, sostenido por un ángel o por dos ángeles, como en este caso, con la tumba, el sepulcro debajo. Pero que en este caso, pues Vicente Masip, pues ya empieza a incorporar elementos que no son propiamente medievales, sino ya apuntan al Renacimiento. Todo empieza con el trabajo de TFM que yo hago para la Universidad de Valencia, en Historia del Arte, y empecé a recopilar todas las tablas desaparecidas en el 36, siguiendo trabajos previos. Y nada, un día, viniendo a la catedral, por el camino que vengo siempre, hay un anticuario y me paré, porque siempre paro por curiosidad, y ya vi que tenía una tabla muy buena y que yo pensaba que era de Masip. Entonces vine, me puse a mirar las dos tablas que tenemos arriba, que luego sí que vimos que era del conjunto, y ya le comuniqué tanto a don José como al resto de compañeros que a mí me parecía que la tabla, por lo menos, era de ese pintor y que era una tabla muy buena. Y entonces luego me puse a revisar mi trabajo y trabajos anteriores y me di cuenta que era la tabla central, que estaba perdida desde el 39, porque la última foto del conjunto es del 39 en el ayuntamiento. Se ve que allí no se reclamó, se le perdió la pista, y ya hasta entonces han estado en manos privadas, y la primera vez que ha salido al público ha sido lo del anticuario. Para mí personalmente y también creo que la catedral es muy importante que se conozca también la buena labor que hace la catedral recuperando el patrimonio y poniéndolo a disposición de todos los valencianos y que conozcan un poquito más también de su historia. Sabemos que hay muchas cosas desde 1936 y luego se recuperaron algunas cosas en el 39, pero otras no se recuperaron nunca y sabemos que no se destruyeron nunca y pensamos que todavía están en manos privadas y van de vez en cuando aparece alguna cosa. La pieza tiene repintes, algunos no muy afortunados, y hay que restaurarla, claro. Lo han visto los responsables del IVACOR y es posible que les pueda interesar restaurarlo a ellos. Pues terminamos esta semana recordándoles la jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania a la que nos invita el Papa Francisco, el próximo miércoles día 2, primer día de cuaresma, miércoles de ceniza. Marta. Vamos a escuchar las palabras del Santo Padre durante la audiencia del pasado miércoles en las que expresó su preocupación por la situación en Ucrania e invitó a las partes implicadas a abstenerse de llevar a cabo acciones que provoquen más sufrimiento y desacrediten el derecho internacional. Como yo, igual, mucha gente siente angustia y preocupación. Una vez más, la paz de todos está amenazada por intereses de algunas partes. Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen una responsabilidad política para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios. Pido a todas las partes involucradas para que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones. Y ahora quisiera hacer un llamamiento a todos, creyentes y no creyentes. Jesús nos ha enseñado que a la existencia diabólica, a la insancetez diabólica de la violencia, se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer el próximo miércoles de ceniza una jornada de ayuno por la paz. Animo de modo especial a los creyentes para que ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. Que la Reina de la Paz nos preserve al mundo de la locura de la guerra. Pues atendiendo este llamamiento del Papa Francisco para el miércoles 2 de marzo. Y además recuerden que el lunes tenemos también la celebración en la Catedral de Valencia de San Misa por la Paz en Ucrania a las 7 de la tarde. Aunque habrá muchísimas más oraciones en múltiples parroquias de la diócesis precisamente para asistir a ese dolor que está sufriendo la comunidad ucraniana católica en nuestra diócesis. Nos despedimos ya deseándoles una feliz semana y dando por supuesto las gracias a nuestros compañeros Samuel Martos. Gracias. Y gracias Marta Almela, a Esther Alcalá, a la que nos ven y a todos los compañeros que hacen posible este programa. Nos encontramos de nuevo el sábado que viene en Encuentros. Muchas gracias.